Gana seguidores reales, ¿ok? Eso es si quieres crecer. Para joder a los demás, compras bots y los programas para que cuando alguien suba una foto o cuando alguien esté en un stream, hagan reportes masivos, 10.000 reportes, Winnie está directo, vamos a activar el bot para hacerle 10.000 reportes y le tumben su directo. Eso existe. Háganlo, ríenlo por el maldito mundo, ríenlo por el maldito mundo, todos usen bots para que las redes sociales hagan algo. Están jodiendo mi carrera, están jodiendo mi vida, todo por lo que me forcé lo están jodiendo y no me voy a ir. ¡En la caja! Chale, me humilló. ¡Gracias! ¡Gracias!